Con 15 puntos este conjunto lidera la tabla de posiciones en la primera vuelta de este campeonato que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. En segunda posición se ubica Fusión Fútbol Club con 12 puntos y en la tercera La Piedra con 6 puntos. Le siguen las garras con 4, La Bonita con 1 punto y El Brujo en último lugar con 0 puntos. La goleadora hasta el momento es Aylin Montero del cuadro de Fusión Fútbol Club con 8 anotaciones. ¡Gracias!